Bueno, nos encontramos en la feria también a Jesús Leal, que es un gran empresario, lleva muchísimos años con su padre Charlie y que, bueno, a ver lo que le parece la feria también. ¿Qué tal? Jesús Leal, buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, ¿qué te parece la feria? La feria está maravillosa. El piña nos tiene locos, nos tiene confundidos, cada día más bonita. Bueno, y la verdad es que tú siempre sueles venir porque tienes tus amigos, los compromisos, y es un sitio, claro, que es que vine obligatoriamente, porque si no luego nos tiran de la oreja, ¿no? Sí, tenemos que venir a dar una vueltecita, si no, me tiran de la oreja. Primero me la calientan y luego me tiran de ella. Y luego, bueno, si ya estamos cansados de tanto ruido y tal, nos vamos al Pachali ya que ahí es más relajado, ¿no? Sí. Allí ya nos tomamos una copita más relajadito y me imagino que va a mucha gente, ¿no? Sí, esta feria estamos trabajando muy bien. Está ambientadita, un ambiente más tranquilo, no hay tanto ruido, pero bien. ¿Y a la fina qué es lo que te demanda tu cliente? ¿Te exige que tengas una música flamenca o no? ¿O van por tu música de siempre? No, no, no. ¿Qué exige el cliente? No, no, le gusta lo de siempre. Lo de siempre. Lo que ponemos siempre, un poquito más animadito, pero vamos, casi siempre igual. Bueno, ahí se toman el café irlandés, que es lo que le gusta a tu pepe y etcétera, de todo. Bueno, gracias y feliz feria que todavía queda el fin de semana. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena.